Tengo una enamorada, no me lo he pensado en el corazón Tengo una enamorada, no me lo he pensado en el corazón Tengo una enamorada, no me lo he pensado en el corazón Tengo una enamorada, no me lo he pensado en el corazón un saludo especial a Carolina, desde el fin de la vida. Yo no sé si tú me quedas, pero yo te puedo esperar, si me dejas de la mano me voy a matar, no me digas tu mirada, porque yo la quiero soñar, y mi hija me enamoraba, a ti te quiere más. Yo no sé si tú me quedas, pero yo te puedo esperar, si me dejas de la mano me voy a matar, no me digas tu mirada, porque yo la quiero soñar, y mi hija me enamoraba, a ti te quiere más. Yo no sé si tú me quedas, pero yo te quiero soñar, y mi hija me enamoraba, a ti te quiere más. Yo no sé si tú me enamoraba, a ti te quiero más. Yo no sé si tú me enamoraba, a ti te quiero más. Yo no sé si tú me enamoraba, a ti te quiero más.